El denominado servicio al auto consiste en dar una alternativa a los ciudadanos para que de una forma más sencilla se realicen las pruebas de COVID-19. Santiago Aguirre, gerente de SINLAG, Ecuador, explica que el proyecto piloto inició en los centros comerciales de Quito, donde la iniciativa tuvo muy buena acogida. Las primeras pruebas empezamos el 23 de junio, pero salimos bien vivo el 29 de junio. De junio, ok. ¿Qué tan buena acogida tienen con el programa? Por ejemplo, en el plan piloto que fue Quito, ¿cuántas pruebas lograron hacer y en qué determinado tiempo? Bueno, en un principio sí estábamos dudosos, no sabíamos si la gente se iba a animar por ir en sus autos a este servicio de drive-thru, pero vimos ya en los primeros dos, tres días que las citas se llenaron en nuestro sistema e inmediatamente empezamos a subir la capacidad. Empezamos con una carpa en cada uno de los puntos y ahora ya tenemos por lo menos dos o tres. En el Centro Shopping, por ejemplo, ya tenemos tres carpas porque estamos recibiendo aproximadamente 150, 160 personas por día en cada punto. El proyecto creció y ahora ya llegó a los centros comerciales de Guayaquil. Mientras que en Manta, el servicio se oferta desde el 10 de julio en el Mall del Pacífico. ¿Cuántas pruebas han realizado? En Manta más o menos estamos haciendo entre 40 y 50 turnos por día. Cuéntenos un poquito para que la gente entienda este sistema. Claro, la forma como trabajamos es, tenemos un link donde uno entra para poder agendar su cita, todo se hace vía internet, también se lo puede hacer desde el celular. Una vez que se tiene la cita, el vehículo ingresa y se dirige hasta una carpa que está en el parqueadero. Las pruebas rápidas tienen un valor de 18 dólares, mientras que el valor de la prueba de PCR es de 65 dólares. Las pruebas rápidas.